¡Yo! ¿Qué pasa? Soy Kri y estamos con Chur Churnamen de nuevo. Hoy va, salta para atrás el cazador, bueno, mi cazadora. Y está esta semana en Bahía del Viento, la zona muerta europea. Aquí está nuestro amigo Churnamen. Pero para aquellos nuevos warianes, ya sabéis, siempre os lo muestro. Destinos, zona muerta europea y luego Bahía del Viento. Y simplemente os lo dirigís aquí y os subís ahí a una nave estrellada o lo que sea eso. Y bueno, 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 tenemos Zuroch. Régimen Zuroch, fusil automático, muy bueno en Destinos igualmente. En el Crisol esto está reventando. La mitad final de cada cargador causa daño adicional y tendrás una probabilidad de recuperar tu salud en cada baja. Estriado, forjado con martillo, cargador táctico y luego aceleración. Dejar pulsar el gatillo aumenta la cadencia de disparo y receptor de doble velocidad. Al apuntar con la mira, la cadencia de disparo se reduce y aumenta el daño del arma. Y luego, culata hecha a mano. Luego tenéis aquí diseños, pero en los datos del juego se vio que tenía catalizador. Y el catalizador hace que con cada baja, con todas las bajas que hagas, te vaya a curar. Ahora actualmente solo tiene una probabilidad, pero todavía no tiene catalizador. Así que lo más seguro es que el año que viene yo creo llegará el catalizador con muchos otros eventos para conseguirlo. En Destiny 1, primer año, esto reventaba, dominaba todo el Crisol. Y en Destiny 2 es muy bueno, ¿eh? No he traído vídeo, pero lo quiero traer porque... Hacedme caso, probadlo, porque es bueno. Es muy bueno aún en el Crisol, Destiny 2. Ahora, brazalete de Karstein. Brazaletes para hechiceros. La baja cuerpo a cuerpo recargan al instante una gran cantidad de salud. Y continúan, ojo, y continúan haciéndolo durante poco tiempo. Ya os traje vídeo sobre estos brazaletes. Y están muy chetados en el Crisol para hechiceros. Obviamente, tienes que derrotar guardianes cuerpo a cuerpo. Movilidad mejorada, resistencia mejorada. Y luego, alimentador de fusil de fusión. Alimentador cañones de mano, inducción de impacto, saqueador de escopetas y munición pesada. Realmente, tiene buenas perks. ¿Vale? Así que, genial. Os lo recomiendo, sí o sí, para hechiceros. Luego, corona de vaina de gusano. Madre mía, ¿quién nos acuerda de esta corona? Esquivar concede algo de salud y choque de escudo. Resistencia mejorada, recuperación mejorada. Y luego, focalización de arcos, de cañones de mano, manos a la obra, reserva de escopeta y munición pesada. Realmente, tiene buenas perks. Y, pues bueno, realmente ya está nerfeada. La cambiaron, porque antes estaba un poquito más cheta. Pero bueno, igualmente, sigue siendo buena en el crisol. Luego, armamentario, que llegó de Destiny 1 a Destiny 2. Gana una carga de granada adicional. Resistencia mejorada, recuperación mejorada. Apuntados en templos de arcos, de fusiles de fusión, de sniper, reserva de explorador. Y munición especial. El armamentario, pues realmente, para titanes, viene genial. Sobre todo en el sentinela, pues puedes causar bastantes estragos en el crisol con la granada aturdidora. Creo que se llama aturdidora o segadora, no me acuerdo ahora. Pero bueno, la que, pues bueno, si ves a una super, se la tira y le quitas la super. Con eso, oh, cuidado, eh. Realmente, esta semana, Chur se ha portado bien. ¿Por qué? Porque régimen suros en el crisol es bueno. Bueno, quizás no la uséis porque habéis usado otras armas, pero realmente, si la llevas al crisol, sabéis usar un fusil automático, obviamente, porque no es una escopeta, no es una pistola. Que por cierto, mañana, quiero traeros un vídeo con mi nueva arma favorita para el crisol en Destiny 2. Y régimen suros, si la usas bien, pues es muy buena en el crisol. Luego, las aires del castell están bastante rotos, si sabes usarlo también. Obviamente, tienes que ir cuerpo a cuerpo. Y para ello, pues bueno, el vídeo de mañana te va a servir bastante. Y, corona de vaina y gusano, pues ya recibieron un nerf. Ya lo empeoraron. Antes valía un poquito más, pero igualmente, aún sigue siendo bastante bueno. Y luego, el armamentario. Ya te digo, si llevas el sentinela y dos granadas de esta que quita la super, pues el equipo contrario no va a tener super. Es decir, si te pones esto y también te pones el cañón a tracción, es que eres un desactivador de super. Porque te viene una super, pum, le tiras una granada. Te tiran otra super, pues le tiras otra granada. Y luego, si viene otra super y has cogido munición pesada, pues toma. Con el cañón a tracción, quitas super. Madre mía. Luego, cinco de espadas. Y por último, en gran palestinado, que os toca algo del año 1. Que no tengáis, solo del año 1. Y ya queda poquito, queda poquito para que traiga chur, cosas de los renegados. Así que, pues bueno, como he dicho, esta semana, esta semana se ha portado muy bien. Y tiene buenas cosas para Crisol, sobre todo. Para PvE, el alquilip. Bueno, yo creo que para Titanes hay mejores cosas. Para Cazador hay muchas mejores cosas para PvE. Esto para Hechiceros, pues puede venir bien para PvE. Y luego en Regimen Suros, sí. Lo único que, bueno. Como no te recargas la vida con cada baja, pues bueno, pecas ahí un poquito. Pero en cuanto ponga en el catalizador, que con cada baja te regeneras la vida. O la salud, mejor dicho. Pues sí que será muy bueno también para PvE. Así que, pues nada. Como digo, esta semana se ha portado muy bien Churlame. Así que, si compartís y dais like, como siempre. Espérate. Ahí veis mi gatillo. Está guapo mi gato, eh. Como siempre, si compartís y dais like. Se agradece muchísimo. Y va a ayudar a este chavalillo aquí. Este pequeño guardián. Con este evento. Ahí está. Vamos a apetar la nave. Con el mismo ses. Y nada, yo voy a ir despidiendo el vídeo. Dejar un buen like y compartirlo. Vamos, vamos. Debrin. 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 Debrin.